Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Unsenko y hoy nos encontramos de vuelta con el Transport Fibia en este capítulo ya número 31. Estoy jugando casi seguido del capítulo anterior, ¿vale? Les digo por los comentarios. Vale, he estado trabajando un poco. He estado reemplazando vehículos viejos. Este es uno, no de los últimos, pero es el que me queda pendiente. Y luego he hecho algunas cositas que ahora se los muestro. Déjenme terminar la vigilancia de este tren que se haga correctamente. Tiene la mitad de años, pero lo voy a cambiar porque quiero cambiar los vagones. Voy a poner más. Ahí está. Perfecto. Pausa y a esto fuera. Ahora se supone que este va a cargar más gente porque aquí había mucha gente para recoger, ¿vale? 110. Aquí vengo mucha gente, pero bueno. Vale, eso. ¿Qué hice? Vale, les cuento. Velocidad 1. Esto que estaba aquí estaba dando pérdidas, ¿vale? El que llevaba petróleo aquí. Una de las primeras rutas que hicimos, ¿vale? Estaba llevando la Big Boy que carga 2.34. No había lo suficiente. Ahora tampoco lo hay mucho, pero he aumentado muchísimo la producción, ¿vale? Muchísimo la producción. En 190, por ahí, ¿vale? Y está cargando bastante ahora, ¿eh? Está cargando mucho más. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? Vale. Le di más salida al petróleo de aquí, ¿vale? Le di mucho más salida. ¿Qué hice? Bien. En principio lo que hice es mandar... Lo voy a mostrar. Trenes. ¿Vale? He quitado el combustible que iba de aquí. Aquí lo he quitado de carretera. Y lo he metido por aquí. Así. Sí. Sí. Ya sé. La curva es media chunga, pero... Media jodida. Pero bueno. Así lo puse. Y... Y está así. ¿Ven? Si se fijan, combustible reno está todavía dando pérdida, ¿vale? Porque no sé ni cómo va cargado. Combustible reno. Ahí va a tope, ¿vale? A tope. Vale. Esto que está aquí es un poco caótico, la verdad. Voy a tener que sacar un poco de autobuses o agrandar esto. Y ahora ya no hay tanto, la verdad. Vale. Este... Voy a sacar un poco de camiones, ¿vale? Vale. Que vaya a cochera y venda. Que se vaya a cochera y venda. Y se vaya a cochera y venda. ¿Vale? Vale. Eh... Al quitarlos vinieron todos aquí. Los autobuses esos. Del viejo. ¿Y qué pasa? Lo que hice es mandarlos en este circuito que está aquí. ¿Vale? Aquí. Los mandé aquí. Los mandé... Perdón. Aquí y aquí. ¿Vale? Entonces estoy tratando de sacar un poco de... de autobuses... de estos. Venta. Me falta el del ladrillo. Vale. Los estoy vendiendo, ¿vale? Porque hay demasiados. Y esto es un poco caótico, la verdad. Entonces... A ver si pueden enganchar una rutina medianamente buena. Y aquí me confundí porque esta tendría que haber sido de las grandes. ¿Ven? Si se fijan, pan, ladrillos... Hay de todo. Aquí hay de todo para recoger. Pero, bueno. Lo que menos hay ladrillos. Pero, bueno. Quiero... Quiero que esto vaya un poquito más fluido. La verdad. Al vender un poco. Vale. Eh... Eso es lo que hice. ¿Vale? He quitado la de combustible. Y lo he metido por... Por tren. Vale. Eso por un lado. Luego, ¿qué hice? Por aquí. ¿Vale? He actualizado aquí, en esta de la granja. ¿Vale? Sí. El tema de la granja. Esta, que traía alimentos aquí. ¿Vale? Había tres trenes. Uno lo amplié. Y el otro lo volé. Fuera. Ahora, ¿qué pasa? No están trayendo más. Porque, claro. Aumenté la producción. Y aquí, la comida que está saliendo de aquí. Yo supongo que será Alimentos a Newport y Alimentos a Reno. Vale. Alimentos a Reno y Alimentos a Newport. A ver. ¿Cómo estás cargando vos esto? 126. Aquí hay mucho a Reno. Vale. Habría que mandar alimentos a otra parte de aquí también. Vale. Bueno. Eso básicamente es lo que hice. ¿Vale? Saqué una locomotora y amplié otra. Para tener menos locomotoras. Luego, ¿qué más? Vale. La que vieron estaba actualizando esta. No. Esta. Y, ¿qué más hice? A Ricardo no le hice nada. Bien. Bueno. Ahora, voy a ver un poquito esto. Porque hay algunas que están ahí muy, muy ahí. Estos trenes están viejos. Y son 50 y pico de años. Y la verdad que no me apetece. Así que quiero actualizar porque si no esto va a ser una locura. Reno Salmón. Reno Salmón. 91 personas. Sí. Esto tengo que actualizarlo sí o sí. Así que venís aquí. ¿Cuántos vehículos hay? Hay uno solo. Venimos. Esto está al 100%. Sustituimos. Estoy poniendo esta. ¿Vale? Por una cuestión de precio. Agrégame esta. Y de pasajeros estoy poniendo. Una, dos, tres. Perfecto. Sí. Dale ahora. Estaba actualizando porque son tan viejos, tan viejos, tan viejos. Que tengo miedo de que me dé tanta pérdida. ¿Vale? Entonces quería modernizarlo. Y ya sacarme algunos vehículos viejos. Vale. Esto, una cosa menos. Vale. Siguiente. Interna. Trompofai. Trompifai. Perdón. Siempre, siempre me equivoco. Vale. Los autobuses estos están viejísimos, me parece. Y son súper viejos. Vale. Aquí, lo recomendable, ya directamente me parece que voy a poner tranvía. Y ya voy a cambiar esto porque son 39 años. Así que voy a cambiar esto. Vale. Esto que está aquí, hay ocho personas y lo voy a actualizar. Bueno, la voy a dejar así. Pero, igualmente, la 4 no me deja. Ah, sí. Vale. Eléctrica, sí. Actualizada eso ahí. Y ahora vamos a... Esto lo cierro. La putada es que... Estos coches no tienen carrete. Bueno, a algún lado se irán. Por cierto, un momento. Tengo que mirar aquí. Ven, tengo coches aquí. Tengo coches. Así que este lo voy a vender. Tengo bastantes coches. Los voy a vender. En principio los voy a vender. Lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo. Porque estoy mandando los coches a... A tallera, a cochera. Y luego me olvido que están ahí. Así que, nada. Vamos a actualizar esto. ¿Vale? Voy a venir por aquí. Carril bus, sí. Eléctrica, sí. Mejoramos. Tenemos que empezar a mejorar lo que es el circuito este. Esto viene por aquí. Fenomenal. No lo puedo hacer. ¡Oh! ¡Qué bien! Y esto también. Esto ya no. Pero ya, si puedo, lo hago en grande. Este no. Este no. Este no. Vale, aquí ya no puedo. ¿Tampoco? Bueno. No, no quiero que me lo hagas todo porque si no me vas a achicar el puente, ¿no? ¿Esto está electrificado? Sí, está electrificado hasta ahí. ¿Vale? Aquí no lo puedo electrificar. El pendiente es demasiado grande. Vale. Tengo un problema aquí. Tengo un problema con este maldito puente. Vale. Lo voy a derribar. Lo voy a derribar directamente. A ver si me dejas mejorar. No, mejorar. Vale. Y a esta no, ¿no? Polisión. Vale. Mejor ahí. Y mejor ahí. Vale. Ahora voy a intentar de meter esto. No sé si me va a dejar. Aunque destruya esa casa. Vale. No. Vale. Vamos a hacer una cosa mejor. Sí. No. Bueno. Me da igual, ¿eh? ¿Colisión? ¿Con qué? ¿Colisión? ¿Con qué? ¿Con qué colisionas? El edificio me da igual, pero ¿con qué colisionas? ¿Con el terreno? Probable. A ver. Un momento. Vale. ¿Puedes hacer esto así? Gracias. Gracias. Vale. Vale. Ahora. A ver aquí. Vamos a... Vamos a echar una... ¿Colisión? ¿Con qué? Con... ¡Ah! Con la estación. Polín. Vale, vale, vale. ¿Y si lo tiro de aquí? No, no. Vale. Un momento, ¿eh? No puedo. No puedo. Ok. Bueno, chicos. Va a tener que hacer esta. Lo siento mucho, pero esto es así. Polisión con el terreno. Sí, sí, obviamente. Está clarísimo. Pendiente demasiado grande. Vale. Eh... Ok. Vamos a destruir todo esto. Vale. Vamos a poner una carretera normal. Otra carretera normal. Realizamos el terreno. Y ahora. Lo que tenemos que hacer. Tiene que venir de aquí. Tiene que venir aquí. Eh... Podés... ¿Y por qué me haces esa curva rara? No sé por qué me haces esa curva rara. A ver, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Te podrás unir después o qué? Vale. Vale. Fenomenal. Bueno, y ahora a ver. Vamos a ver... ¿Qué puedo actualizar y qué no puedo actualizar? Obviamente que esto así no. Vale. Esto lo puedo actualizar. Esto si lo actualizo, desaparece... Vale. Ok. Y aquí. Ah, miren. Me deja actualizar el puente. Vale. Fenomenal. Pues listo. Ya está. Problema solucionado. Vale. Eh... Continúo. Eh... Actualizando. Hasta aquí. El puente está bien, ¿no? Sí. Y esto... Vale. Este trozo también está bien. Este trozo también está bien. Este trozo también. Y aquí. O por aquí. ¿Dónde viene el autobús? Por aquí. Bien. Por aquí. O por aquí. O por aquí. O por aquí. Ah, mire. Ah, mire. Fenomenal. Eh... Aquí no se puede. De hecho. Eh... Ah, gira por aquí. Perdón. Vale. No lo había visto. Eh... ¿Me vas a hacer esto de verdad? Vale. No sé cómo va a quedar eso ahí, eh. A mí no me convence demasiado. Vale. Bien. Por aquí. ¿Dónde das la vuelta? ¿Dónde vas? ¿Por aquí vas? Vale. Fenomenal. Esto por aquí. Ah, mire. Fenomenal. Esto ya no. Vale. ¿Entras por ahí? ¿No me vas a dejar? Sí. Me ha dejado. Esto ya no. Eh... Esto no sé. Fenomenal. Esto. Fenomenal. Esto fenomenal. Eh... Venís por aquí. Bien. Esto ya no. Qué putada, eh. Por una casita no puedo hacerlo. Pero... ¿Y esto? ¿Puedo hacer esto así? No. Demasiado. Estoy avaricioso. Vale. En teoría eso ya está. Vale. En teoría eso ya está. Vamos a soltar la pausa. Eh... Se han reseteado todas las estaciones. Estaciones. A ver. Vamos a mirar. Tiene una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis. Por el medio no pasa nadie. Pero supongo yo... Eh... Puede ir bien. Mmm... Vamos a hacer una cosa. Voy a... Voy a... Voy a arreglar esto un poco. Voy a poner una aquí. ¿Vale? Y una... Aquí. Vamos a agarrar la línea. Después de la cinco. Tendría la seis. ¿Vale? La siete se borra. Y después de la seis. La siete. Total. Ya que me sacó las paradas. Me reseteó todas las paradas. Lo dejo así. Vale. Eso por un lado. Ya tengo... Ahora esto hay que reemplazarlo a tranvía. Esto. Hay que mejorarlo a tranvía. ¿Qué putada tiene esto? Que ahora los coches no sé dónde se van a ir a guardar. No tengo ni idea. Ahora los voy a mirar a dónde se guardan. Y esto lo tengo que actualizar. Porque si no lo actualizo... ¿Dónde está? Vale. Entonces. Agarramos esto. Venimos aquí. Vehículos son estos. ¿Vale? Entonces. Sustitución de vehículos. Pasajeros. Pasajeros. Ah. Vale. No puedo. Vale. Vale. Aquí. Vale. Entonces. Aquí. Comprar tranvías. Tengo este nuevo. Que me gusta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que con cuatro está bien esto. Con veinticinco personas que cargan. Yo creo que sí. Así que. Nueva línea. Vale. Esta línea. No me sirve. Nueva línea. Nueva línea. Pero no me sirve la nueva línea. Yo quiero poner a esta línea. Yo quiero que vayan aquí. Por esta. No quiero crear otra línea. Un momento. No. Estoy. No, 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 no. Estoy en Trumpify. No. Y no me deja. Es que en algún punto de aquí no está actualizado. No. No. Nueva línea no. Esto está actualizado. Esto está actualizado. Esto está actualizado. Esto también está actualizado. No. Ah. Aquí no está actualizado. Pero sí. Está actualizado con esta. Sí, 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 sí. Vale. Ok. Aquí también está actualizado. Esto está actualizado. Voy a actualizar por las dudas. Voy a actualizar por las dudas. Esto. Yo no sé si tiene que estar en los dos lados. Entonces. Actualizado. Aquí se va a eliminar un edificio. Vale. Esto está actualizado. Esto. En teoría está actualizado. Voy a actualizarlo otra vez por si las dudas. Aquí no hace falta. Vale. Porque tiene que doblar la curva. No hace falta. Ah, no. Si aquí tiene que ser. Ah, aquí. A ver. Aquí está el problema. Ah, porque me fui por aquí. Claro, claro. Claro, me fui por ahí porque... Vale. No dije nada. He modernizado la línea. Y claro, ahora... La línea va por otro lado. Qué entontolaba que estoy, ¿eh? Está actualizado. Eso también está actualizado. Esto no está actualizado. Esto... ¿Cómo está? No puedo. Vale. Ahora sí. Qué lío esto, ¿eh? No puedo. Actualizo. Y ahora esto sí tiene que estar actualizado, ¿no? ¿No? Vale. No puedo actualizar ahí. Actualizar ahí. Compruebo esta. Vale. Fenomenal. Compruebo esto. Y esto supongo que funcionará ahora, ¿no? ¡Adelante, chicos! Vale. Ahora estos vehículos que lo voy a seleccionar y lo voy a mandar a Cochera. Este lo voy a mandar a Cochera. Este lo voy a mandar a Cochera. Y este lo voy a mandar a Cochera. Cierro. Cierro. Y cierro. ¿Qué Cochera va a ser? Pues vaya uno a saber qué Cochera va a ser. Porque, claro, aquí no hay más Cochera ahora. Ahora aquí no hay más Cochera. Quiere decir, la Cochera no está más aquí. Se fue. Porque esta dejó de funcionar. Vale. Esto a ver si ahora... Miren por dónde se va. Se van por ahí. Se van por ahí. ¿A dónde van? Madre del amor hermoso. ¿A dónde van esta gente? ¿Aquí hay Cochera? Sí. Aquí hay Cochera. Vale. Se van aquí. Se van a esta. Se van a esa. Vale. Pues nada. Ahora los veremos. Esto ya está listo. ¿Vale? Ya por lo menos está el tranvía esto. Que es muy bonito, por cierto. Me encanta. Es muy parecido al que está aquí en Valencia. ¿Vale? Es muy parecido al que está en Valencia. El de Valencia tiene... Es este tranvía. ¿Vale? Pero en Valencia se convierte en metro. Cuando entra al núcleo de la ciudad. En las afueras, en los pueblos, va por arriba. Y... Que supongo que en demás partes de España también sucederá lo mismo. Me imagino. Y luego se mete abajo. ¿Vale? Qué bonito que es. Es bonito, pero bonito. No sé. Así, para que me entiendan. Qué sé yo. Garland, por ejemplo. Imagínense que viene aquí. ¡Buf! La cantidad de gente que hay aquí. Que lo tengo que resolucionar ya. Imagínense que entre de aquí. Venga por aquí. Y aquí se mete adentro. Se mete aquí adentro. Y para por aquí. Y se convierte en metro. Vale. Aquí hay un total de 63 personas. Qué bonito. Vale. Entonces. Vamos a... Ahora que lo veo. Esto es un metro viejo. Un tranvía viejo, por cierto. Y va hasta los topes. Vehículos. Y hay varios. Así que vamos a sustituir esto. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner este. Vamos a ponerlo al 25%. Bueno, no. Y le vamos a sustituir ahora. Voy a poner el 100% que lo haga. Ahora voy a poner más. Voy a poner más. Son 35 años. Supongo que... No, no. Yo supongo que no. Está bastante bien. Esto ahora se va a descongestionar solo. ¿No? Me imagino. Sí. Ya lo tengo. Sustitución. Fuera. Y este. A ver por dónde andas. Sí, sí. Se va hasta allá, eh. Se va hasta allá. Es impresionante, chicos. Impresionante. Esto yo no lo sabía, eh. Yo no lo sabía esto. Vale. Otro. Sí. Vale. Combustible. Combustible a Peterson. ¿Qué es esto? Uf. Y me gustaría saber qué tipo de camión hay aquí. Madre del amor. Vale. Combustible a Peterson. Vale. Esto habría que quitarlo y mandarlo por tren. Directamente. Porque ya está habilitada la estación esta. Sí. Directamente. Hay que conectar esta estación. ¿Vale? Con esta estación. Es la que envía combustible. Lo vamos a poner con una obra seria, eh. Vale. Esto que está aquí voy a hacer una modificación. Esto... Una modificación aquí importante. Esto vamos a hacer una modificación importante. Corto. 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 No Hay un solo vehículo Entonces no me molesta en absoluto que haya semáforos Como hay un solo vehículo De momento no me interesa No me interesa poner semáforos De momento Fenomenal, ya liberé Eso, y ahora Esto va a estar complicado porque lo tengo Que tirar por aquí Lo tengo que tirar por aquí Madre, el amor hermoso ¿Qué? Vale, un segundo Me encantaría Bueno Vale, hacelo así Que no toques demasiado Lo usamos Se me tiene que unir aquí Puede bajar por aquí Puede bajar por aquí Por ejemplo, por ahí Ahora este Ah Voy a traerlo por aquí Adentro Por afuera Voy a traerlo por afuera Vale Por donde quieras, eh Pero hacelo Wow 65 Ahí Ah No lo vi No lo vi Para tener un poquito de margen Vale Tengo que bajar ¿Hasta dónde? Aquí Aquí Tengo que pasar por aquí O puedo pasar por aquí Pues no lo sé Chicos Yo creo que por aquí Es mucha curva Voy a pasar por atrás Es menos curva Obviamente Que voy a tratar de Ahí Vale Sí Vale, la voy a pegar Sí, la voy a pegar a esta ¿Vale? La voy a pegar a esta Todo lo que pueda No, no me hagas Cosas raras Ahí Vale, quédate ahí Y ahora eso lo voy a modificar Ok Vale 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 Sí, lo Tenía pensado de una manera Pero después Me dije No Lo voy a pegar Tampoco me cuesta Demasiado dinero Vale Y esto Así Va a estar ahí Un poco lento ¿No? Sí, sí, sí Correcto Correcto Ahora sí Vale Ahí lo tengo ¿Vale? De momento Voy a traer uno De momento ¿Vale? De momento Voy a traer uno Vale ¿Este tren ¿De dónde sale? ¿Puede salir De esta estación? Sí Lo que pasa Que para salir De esta estación Yo no hice Todavía las movidas Estas que tengo Que hacer aquí Lo que me aconsejó Ricardo Que haga Estas cosas raras De las vías Estas cosas raras Que Difurcaciones No sé No sé si lo voy A poder hacer Ya Esto es una Estaría bien Que te pongas Aquí Ya Pero el problema Es que Yo no sé Si eso me va A funcionar A mí Esto solamente Es para que Salga el tren No es para otra cosa Es provisorio Provisorio esto Quiero decir Me da igual Es para que el tren Que salga de aquí Pueda meterse Al carril Y después Eso ya no me sirve Vale Bueno Entonces Dijimos Combustible Combustible A Peterson Menudo viajecito Vale Rojo Rojo Ah Este color Nunca usamos Tengo que usar este color Combustible Venir de aquí Ahora ¿Dónde está mi almacén De este? Vale Ahora tengo que hacer Otra línea Que sería De aquí Hasta aquí Rojo También Tres Guión Tres guión Combustible Interno Eterso No me va Así Vale Ya lo tengo Vale Genial Esta es la de Perdón Que ustedes no lo Bueno Es que tengo tantas cosas Ah vale Esta es la de Carretera Ok Vale Ya me estaba asustando Digo cuántas tengo Vale Esta es la de Tren Y esta es la de Carretera Vale Entonces La de Carretera Estos Autobuses Lógicamente Que se van Estos Autobuses Ya los voy a quitar De ahí Entonces Vamos a comprar Aquí Vamos a comprar Uno de estos Vamos a comprar Estos Que me llevan Todo Pero le voy a decir Que sea combustible Vale Y voy a comprar Uno Dos Tres Tres De momento Como está Tres Cuatro Cinco Y se van a ir A combustible Interno Peterson Eso por ahí Vale Vale Suelto Suelto la pausa Vale Fenomenal Y ahora tengo que poner El tren A ver si le damos Más salida a esto Más salida a combustible Vale Tren Comprar tren Eléctrico No Diesel Esta Correcto Y ¿Cuánto está pidiendo esto? ¿Cuánto está demandando? 174 Vale 174 Compramos Combustible 2 4 6 8 10 12 14 14 Me viene bien 14 Asignar Combustible A Peterson Eh Si 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 no Si 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 está bien Está bien La Peterson Si porque es esta 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 vía La que hice Que pasé Por aquí Si no me quiero Confundir Adelante Vale Sale sin ningún Tipo de problemas Esto se va Esto se va Esto se va Sale sin ningún Tipo de problemas El tren Supongo que no sé Si va a esperar Que le den paso No Esto más que nada Es Combustible A Peterson Tendría que salir Ahora aquí Combustible A Peterson Me encantaría Que te quedes Aquí Vale No pasa nada Bueno y ahora Esto ya está listo ¿No? Vehículos Ahí están los autobuses Y ahí está El tren ¿Vale? Ahora Esta gentusa Que está aquí Que hay un montón De vehículos ¿Vale? Vamos a venir Aquí Que es esta línea Que está aquí Vamos a acercarnos Para no confundirnos ¿Vale? Que es esto Vamos a venir aquí Autobuses Y vamos a decir Que todos estos Se vayan Aquí Y se vendan Y esta línea Se rompe Pobrecitos Se llevan ahí Miles de años Y miles de años Ahí está Combustible A Peterson 10 11 12 Subiendo Vale Genial Así La big boy Carga más combustible Así la big boy Carga más combustible Todavía ¿Cómo vamos de tiempo? 38 minutos Vale Ahora Me voy a venir aquí No, aquí no Aquí Aquí Vale Y tenemos Estos vehículos Hay que venderlos Ah, por cierto Ahora les muestro una cosa No sé si la vieron Fuera, 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 fuera Entrantes Vale Vale Me dieron esto Vale Esta Carga Carga 102 Personas Me dieron Creo que me dieron Un avión También Una cosa La putada A mí me encantaría Me encantaría Que Que me muestre Los vehículos Vale Estaría bueno Que me muestre Los vehículos No sé Digo 149 Vale City Garland City Garland Que es este de aquí Pulling Vale Esto hay que cambiarlo Sí, sí, sí Vale City Garland Sí, sí, sí Hay que cambiarlo Vamos a cambiar esto Vale City Garland 69 La locomotora ¿Cuánto está cargando? 81 ¿Cuántos hay? Vamos a cambiar Sustitución de vehículos Lo lo quito Un momento Pone pausa Esto lo vamos a poner Al 100% Vamos a venir aquí A elegir la eléctrica Y Pasajeros 3 6 9 3 6 9 12 12 ¿Cuánto? 15 millones Sustituir ahora Sí Gracias ¿Y si lo quito? Ya le di la orden ¿No? En teoría En teoría En teoría Ya le di la orden ¿Vas a cambiar? Sí Vale Esta no va a ir muy cargada De aquí Bueno Algo cargo Vale Genial Bien Otra cosa menos Bueno chicos Yo creo que lo voy Lo voy arreglando De a poco De a poco lo voy Arreglando Esto Aquí hay combustible Que hay aquí Ahora la Big Boy Se supone que Debería Trabajar mejor ¿No? Se supone Bien Listo Ya está Me falta todavía No me puse con Ricardo Chicos Lo siento Es que no puedo No me da el cerebro Interno Reno A ver Vale Tranvía Esto es fácil Sí Igualmente Cámbialos 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 Ahora Ahora Ya Cámbialos Cuando puedas Lo vas cambiando Sí cámbialos Cámbialos Porque son Son 33 Estaban a 50 años Pero da igual Cámbialos Cámbialos Así mejor hagamos El rendimiento De esto Porque si no Cámbialos 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 Cambiamos todos Vamos Que te falta uno Son 33 años Por más que esté al 100% Venga chico ¿Dónde estás? Vale Gracias Ahora sí Vale Y Vale Me quedan estos Que Tampoco es Una locura Bien Alimentos Vamos a mirar aquí A ver Un segundo Tengo que revisar esto Fuera de línea Vale Porque hay muchos De estos Están Al Está bien Y este está bien Vale Entonces los años Están bien Y este está bien Los años están bien Vale Bueno A ver Beneficios Miren 6 4 3 Tal 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 Y pérdidas Bueno Cada vez hay más pérdidas En algunos En algunos poquitos Esto no me da igual Pero bueno De verdad Estás dando pérdidas De verdad Me estás diciendo Que estás dando pérdidas 58 De 144 Si esto lo tengo Que arreglar La estación Está metida Adentro Está llevando alimentos La estación Está bastante Metida Adentro Así que yo Creo que no es por eso Creo que aquí No están entregando Alimentos Suficientes Yo creo que no están Entregando Alimentos Suficientes Vale Pues No lo sé Lo voy a mirar Lo miraré Lo miraré Bueno Pues nada Tengo que mandar Cosas a A Ricardo ¿Qué cosas voy a mandar? Pues no lo sé La verdad No lo sé Tengo que me echar un vistazo Apuntarme un par de cosas Porque 99 personas A Valley City Y a Garland ¿Cuánto? 107 ¿Y el tren Que está transportando esto? 132 Este tren Es el Que pusimos recién Y De verdad Necesitas más 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 de esto todavía ¿Sí? ¿Y cuánto estás facturando? Porque con 132 personas Debes una locura Pues sí, sí, sí Se lo lleva todo Bueno Todo, todo, todo No Porque Ahí está Vale Aquí Uff ¿Esto tiene tranvía? Sí ¿Y qué tranvía tiene? El nuevo ¿No es verdad? Sí Vale Esto Lo habíamos reemplazado Hace muy poquitito Porque hay mucha gente aquí Vale Aquí también hay bastante gente Con 92 personas a Reno Garland Reno Garland Reno 92 personas esperando Garland Reno 30 ¿Y dónde está el tren? 132 personas Vale Carga bien Está bastante bien Bueno, nada A ver Recursos Esto por San José Lo tengo un poco ahí La tengo un poco ahí Abandonada Media abandonada Así que no sé Pero es que no puedo Con todo De verdad Bueno, lo dejo por aquí Esto ya es un enriedo Esto es un Esto es país internet Hay líneas por todos lados Hay redes por todos lados Así que nada Me despido Les mando un saludo Muchísimas gracias De verdad A mí me encantaría Poder Hacer muchas cosas Pero No me da la mente Quiere decir No me da la mente Y no quiero seguir avanzando Y teniendo pérdidas Ya lo dije un montón de veces Así que Ah Combustible aquí Hay para tirar Para arriba Así que sería interesante Aquí estamos llamando A Newport A Reno Y a Peterson Y Podríamos Llevar directamente Es que Sería una patada Larga Hasta llevar Hasta a Ricardo Desde aquí Obviamente En tren Estoy hablando ¿Qué hago? ¿Me animo a hacerlo? Bueno Si me agarra La loca Lo hago Bueno A ver Combustible Supongo que tendrá Que haber por aquí A ver Esto Esto Combustible Esta combustible No sería tan mala idea Si Estaría bien Porque esta ciudad Esta Podría darle combustible A esta A esta A Marsiglia Y así Necesitamos un Coso de petróleo Coso de petróleo Un momento Antes de despedirme Producción Hay cuatro No se crean Que hay mucho más Este No me sirve Bueno Me sirve Para montar Para Newport No No me sirve Está muy lejos Es este Vale Aquí hay otro Pero no me sirve El de San José Vale San José Tiene uno Vale Entonces San José Te tocó Te tocó El problema Es que aquí No hay refinería Vale Y el otro Es este El de Valley City Vale El problema Que tenemos Es que Esta es la más cercana Para darle De aquí Hay que traer El combustible Hay que sacar El petróleo De aquí Y mandarlo A la refinería Más cerca Obviamente Que acá Le están viendo Ustedes En el radio No hay refinería Yo no veo Refinería Aquí tampoco Hay refinería Aquí tampoco Hay refinería ¿Por qué me voy Aquí? Refinería Se llama Se tiene Que se llama Refinería Por Pocones Miren Dónde está Esta Enviable Otra Enviable Esta es la más cerca De aquí Y voy a tener Que hacer eso Mucha madre Y la primera ¿Dónde estaba? Vale Sí Y me falta La última La que Perdona ¿Dónde? Aquí No la veía Nada Creo que lo voy a hacer Ahora sí chicos Voy a agarrar Voy a agarrar Voy a agarrar ¿Eso será ¿Eso será rentable? ¿Eso será rentable? Transportar ¿Cuánto me puede transportar? A ver Está la opción del barco También Pero a mí A mí los barcos No me gustan No me gustan Nada Aparte aquí le doy Esta ya recibe Esta también ya recibe Bueno esta no recibe A Garla Tengo que traer petróleo Vale Y no tengo estación De De mercancías Tengo aquí Vale Con Garla Voy a tener que hacer algo Con el tema de Esto le da ¿A qué? Las mercancías Tengo alguna otra Que le da a las fábricas Sí Genial Estupendo Voy a tener que centralizar esto Esto Está aquí Lo voy a tener que centralizar Sí porque este tren Es una porquería Bueno me está trayendo alimentos Pero Lo voy a centralizar Lo voy a poner por aquí Y luego distribuyo Aquí No sé si aquí Sí Aquí Y traer el combustible así Vale Y el tema del otro No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno también Marciglia me pidió Por favor Que Que haga cositas Y lo tengo que hacer Así que nada Me despido Porque si no esto se alarga Un saludo Muchísimas gracias Y cuídense Chao